Brother, ya, ya pasó, ya pasó, ya lo revelaron, ay Dios mío, brother, es increíble Hola, muy buenas, nosotros estamos en un nuevo video para el canal y no puedo estar más hypeado, brother, vos viste eso, vos viste el reveal, fue increíble Brother, ya sabes de lo que te voy a estar hablando en este video, así que por qué no mejor vamos con eso y ya Por lo que una vez dicho todo esto, vamos a empezar Vamos a empezar por el multiplayer, vamos a empezar por los modos de juego, las armas, todo lo que podemos tener Y después pasamos a las clases y algunas cositas más específicas Pero primero, la beta Tenemos aquí las fechas oficiales de la beta oficial abierta de Call of Duty Black Ops Cold War Te explico, tenemos dos días exclusivos para las personas que preordenan en Play y después el otro fin de semana para las personas que preordenan en Xbox y en PC Ya te lo voy a explicar Por cierto, el gameplay que está viendo de fondo no es mío, obviamente, yo no he jugado Cold War Sino que en verdad, o sea, te iba a mostrar un video de Cold War y no te iba a mostrar gameplay, no lo creo Pero vamos a hacerlo legal, así que vamos a decir que estoy reaccionando a este tipo y Dios mío, tremendo Snipe Juega mucho Ok, ya este video es legal Entonces, si preordenas en Play 4 vas a tener la beta el 8 y el 9 de Octubre Ya después es abierta para todo el mundo No importa si preordenas o si no preordenas, en Play 4 la vas a tener totalmente gratis Desde el 10 de Octubre hasta el 12 de Octubre Esa es la primera semana Después tenemos la segunda semana de la beta, la cual empieza el 15 de Octubre y termina el 16 de Octubre O sea, esto va pegado, pero son como cuatro fechas diferentes por las cosas que tiene Por lo que para las personas que tienen preordenado en Xbox y en PC, va a empezar el segundo fin de semana desde el 15 hasta el 16 Y en ese fin de semana ya los de Play 4 van a tener la beta abierta gratis para todo el mundo Así que te lo explico mejor, desde el 10 de Octubre, si tienes Play, vas a poder jugar Black Ops Cold War totalmente gratis por el resto de la beta Y si estás en Xbox y en PC y no tienes preordenado Cold War, vas a poder jugarlo desde el 17 hasta el 19 de Octubre Y ya ahí se acaba el tiempo de la beta Así que tenemos 10 días en total para jugar Cold War Y brother, yo personalmente no los voy a desaprovechar Por lo que literalmente falta un mes para la beta Y ok, ok, ok Ahora vamos a ver todo lo que tiene este juego Vamos a ir con las mecánicas de juego y el movimiento Vi un movimiento muy pero que muy fluido Te puedes deslizar, puedes saltar, puedes apuntar mientras que te estás subiendo una... Increíble Es igual que Modern Warfare Así que por eso no te vas a tener que preocupar La cosa es que sí cambiaron un poco cuando vas corriendo Ya que en Modern Warfare haces el Tactical Sprint Es decir que el tipo sube el arma y comienza a sprintar ahí como un demonio Pero en este juego simplemente empieza a correr más rápido y después desacelera un poco El tipo no levanta el arma, no hace nada Simplemente la animación normal de correr Lo que pasa es que al principio lo hace más rápido y después se va ralentizando Por lo que ese es el único cambio contra el movimiento que hicieron de Modern Warfare a Cold War Después, yo sé que a esto te interesa crear una clase Tenemos el mismo sistema de crear una clase que Modern Warfare Es decir, el Gunsmith Y podemos poner, brother, escúchame 5 accesorios a nuestra arma como Modern Warfare Pero tenemos una especie de carta, puede ser La cual si no la ponemos en la clase le podemos poner hasta 8 O 8, 8 8 accesorios al arma Al mismo tiempo Eso en cuanto al arma, ¿no? Pero en cuanto a crear una clase como tal va a ser diferente Ya que tenemos el sistema de Pick 10 Es decir, que tenemos 10 espacios en la clase Para poner lo que nosotros queramos Sin contar los accesorios Es decir, que de igual manera vamos a tener 5 accesorios en nuestra arma Más los otros 10 espacios en la clase Aquí podemos poner ventajas Podemos poner las Wildcars estas De las cuales tenemos 4 Una llamada Danger Close La cual nos permite tener una pieza de equipamiento letal y táctica Y empezamos con la munición completa de nuestra arma La otra llamada Law Breaker O rompedor de reglas en español Y nos permite poner cualquier arma en cualquier lugar Me explico En Modern Warfare con una ventaja Puedes poner una primaria y otra primaria Es decir, un fusil y un sniper Con esto hacemos lo mismo Pero también nos permite ponernos dos secundarias, por ejemplo Y también nos permite ponernos cualquier ventaja Ya que como en Modern Warfare Las ventajas tienen un espacio El Perk número 1 El Perk número 2 Y el Perk número 3 En Modern Warfare se diferencia por colores En este Call of Duty Ni idea, en verdad no sé Por lo que nos podemos poner 3 del espacio número 2 3 del espacio número 1 Y así sucesivamente Después está Gunfighter El cual nos permite ponernos 3 accesorios más a nuestra arma Es decir, 8 accesorios Y por último uno llamado Perk Grid El cual nos permite ponernos 3 ventajas extra Para tener un total de 6 ventajas También vuelven las mejoras de campos como Modern Warfare Y tenemos 4 ahorita mismo La primera es una mina Que buena Hansa, brother Vos la tirás y explotas y ya eso todo Después tenemos una torreta La cual no dispara enemigos Sino que dispara a las rachas que te da en el cielo Después tenemos uno llamado Jammer Que hace un efecto de EMP Es decir, que todos los equipamientos electrónicos Ya sea, puede ser las miras Como en Modern Warfare puede ser No sé Se va a disrumpir Es decir, que si estás en ese rango Tu minimapa no se va a ver tan bien Y por último El micrófono de campo El cual lo tiras Y todos los sonidos que hagan cerca de ese micrófono Se van a ver reflejados en el minimapa Entonces, en cuanto al arma Que yo sé que te interesa Tenemos las miras Las bocachas Los cañones Las empuñaduras El cuerpo del arma Que no sé qué significa por ahora La culata Los cargadores Y los desenfundados Eso siendo 8 espacios de accesorios diferentes Más que Modern Warfare, brother O sea, vos sabéis cuántos videos voy a hacer yo Creando diferentes clases Una locura Así que eso en cuanto a crear una clase En Call of Duty Cold War Después tenemos una cosa bastante importante Más que todo para las personas como yo Es decir, en las personas que son malas Y es que por ejemplo En Modern Warfare Estamos matando Tallamos una racha de 4 Y nos matan Y cuando aparecemos otra vez Tenemos que volver a hacer la racha de 4 Para poder tener el UAV En este juego No es así Por ejemplo Tenemos una racha de 3 Nos falta una para el UAV Nos matan Matamos a uno Y conseguimos el UAV Así que no se resetean las rachas Cuando te matan Lo cual ¿Qué? O sea, está bien Está bien O sea, no está bien Pero está bien O sea, por ejemplo No sé, vamos a poner un helicóptero Vale 1200 puntos O 12 kills En este juego A medida que vamos matando Vamos a obtener más bonus Es decir, que nos van a dar más puntos Por lo que si vamos en una racha Obtenemos el helicóptero Antes que la persona que se murió Una y otra y otra vez Ya que cuando vamos en racha Nos dan multiplicadores Espero que te lo hayas explicado bien Yo creo que sí Ahora Otra cosa importante Te hablé mucho de minimapa UAV y tal Pero ¿En verdad van a salir los puntos rojos Cuando disparan? Sí, mi compadre Sí, 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 sí Ahora cuando disparan Las personas van a aparecer en el minimapa Lo cual era algo que no estaba en modo en Warfare Y yo me quería matar Pero Ya lo tenemos otra vez Ahora Vamos a pasar a los modos de juego Ya que tenemos diferentes modos de juego Muy raros Pero ¿Qué? O sea Ya te lo voy a explicar Tenemos los modos de juego normales Duelo por equipos Dominio Baja confirmada Punto caliente Y control Esos fueron los que nos dijeron que iban a estar Bueno Además del modo de juego de Black of Skull War Llamado VIP Escort Así que son modos 6 contra 6 Pero también tenemos un modo llamado Raro No me sé el nombre Pero es raro El cual es un modo en el que hay más gente de lo normal O sea Son 12 contra 12 Y hay vehículos Y hay de todo Así que eso van a ser en los mapas más grandes Pero de igual manera Va a haber multijugador normal 6 contra 6 Así que de eso no te vas a tener que preocupar Si quieres jugar 12 contra 12 Juegas 12 contra 12 Y si quieres jugar 6 contra 6 Juegas 6 contra 6 Y después también tenemos otro modo de juego Como Guerra Terrestre Modern Warfare Pero un poquitico bajado El cual se llama Firearm El cual es un modo de 40 jugadores Y hay un objetivo Que es Recuperar el uranio O una cosa así Ponerlo en una zona Brother No sé Una cosa ahí rara No lo he jugado Así que no te lo puedo explicar bien Pero ese es el equivalente De Guerra Terrestre De Cold War Después Si quieres te puedo decir las ventajas Pero en verdad Las mismas ventajas Con excepción de Silencio Mortal El cual ahora se llama Ninja Esto estaba como mejora de campo En Modern Warfare Pero ahora está como ventaja Es decir Que siempre la vamos a tener activa Y ahora pasamos a todas las armas Que hay confirmadas Hasta el momento Tenemos En fusiles de asalto La XM4 La Krik 6 Y la AK-47 En sus fusiles MP5 Type 821 Y AK-74U En fusiles tácticos Que me imagino que van a estar Los fusiles automáticos Y los de ráfaga Que bueno Efectivamente están aquí La M16 Y la Type 63 Después En ligeras La RPD Y la Stoner 63 La Stoner si no me equivoco Es el equivalente De la FINA En Modern Warfare Algo así En snipers El LW-3 Tundra Y el Pelinton 703 En pistolas 19-11 Diamante En escopetas La Hauer 67 Y la Galo SA-12 Que la Galo SA-12 Es una escopeta automática Y después tenemos Un lanzacohetes Llamado Sigma-2 Ahora vamos a hablar De lo que te importa De lo que te importa Del Warzone Muchos multiplayer Muchos tal Pero Que pasa con Warzone Mi compadre Y es que ya nos confirmaron Todo lo que teníamos que saber Todo Absolutamente Todo va a estar compartido Entre Black Ops Cold War Modern Warfare Y Warzone Ya te lo confirmo yo Desde aquí Bueno Según lo que entendí Esto quiere decir Que vamos a poder usar En Warzone Armas de Modern Warfare Y al mismo tiempo Utilizar armas de Cold War Y va a ser igual Que Modern Warfare Lo que hagas en Cold War Se va a ver traducido En Warzone Por ejemplo Si tienes la MP5 A nivel 15 En el multijugador de Cold War La vas a tener A nivel 15 En Warzone Estoy hablando De la MP5 De Cold War No hay dos MP5 Así que no sé Como va a funcionar eso Pero ok Vamos a dejárselo a ellos Si quieres Te puedo mostrar La lobby de Cold War Que bueno Es esta Se ve bonita No te voy a decir Que no se ve bonita Porque sí Pero ok Es igual que Modern Warfare O sea Te dije que todo va a estar conectado Pero tampoco es que vas a poder utilizar Las armas de Modern Warfare En Cold War El único punto En el que se encuentran los dos Es en Warzone Por si acaso Y tampoco va a ser al revés Es decir Que todo lo que está en Cold War No lo vas a poder usar En Modern Warfare Sino en Warzone Y el contenido Lo vamos a tener De la misma manera Es decir Una actualización de la temporada Nos dan mapas Nos dan armas A través del pase de batalla Y todo igual que en el anterior juego Y por último Unas cosas en cuanto al gameplay Ya que dijeron Que el tipo para matar Va a ser un poco más rápido Que en Black Ops 4 Así que tampoco es que Le vamos a tener que dar 7000 balas a la gente Para que se muera Sino que le vamos a tener que dar Como una balita extra Para matar En cuanto a Modern Warfare Y Cold War No sé como se va a traducir Esto en Warzone Si es que las armas de Cold War Van a tener más daño O van a bajarle el daño Para que tenga No sé O sea en verdad no sé Y como ven en el gameplay Cuando le dispara a una persona Le aparece una barrita arriba Esa barrita A mi en lo personal Siempre me ha molestado Pero hay una opción Para poder deshabilitarla Y en cuanto a los mapas Brother No te puedo decir Todo de los mapas Porque es como que Nos dijeron la historia del mapa Y tal y de que se trataba Así que en verdad A mi no me importa No creo que te vaya a importar A ti tampoco Pero tenemos 5 mapas Confirmados hasta el momento Y cada uno tiene su intro Al igual que en Modern Warfare Cuando empieza la partida Tal El helicóptero Tal Igualito Y te lo confirmo desde ya No hay puertas en este juego No hay puertas Menos mal brother Menos mal Así que así es el multijugador De Call of Duty Black Ops Cold War Estoy hypeado No te voy a mentir Estoy hypeado Ya quiero que sea El 8 de octubre Por favor vente ya Una vez dicho todo esto Espero que les haya gustado el video Si quieren se pueden suscribir Activa la campanita Y nos vemos En el siguiente video Adiós